Narcisista Don Cangrejo Vela Azul, El Comodoro Preparándose Partieron En la delantera Salió con su cliente desestribado El Comodoro En la delantera, Chalequita Segundo Narcisista Tercera Vela Azul por los palos, cuarto Raukín Quinta Russian Flower Sexto Stephen Ford Record Séptimo, por los palos Queda Ascol Rain, ya pasaron la curva de los 900 En la delantera, Chalequita A tres cuerpos, aumentó ventaja Segunda, Vela Azul Tercero, Raukín, están en tierra derecha Narcisista pasa al tercer lugar, cuarta queda Vela Azul Quinta, Russian Flower Sexta ubicación, Stephen Ford Record En el séptimo, por el centro Don Cangrejo Octavo por fuera, Starhany, Chalequita mantiene dos cuerpos Ventaja, sobre Raukín Tercera Vela Azul, cuarto, se ubica Ascol Rain por el lado interior Quinto por fuera, Russian Flower Van a enfrentar los 200 metros finales Chalequita mantiene la delantera Cuatro cuerpos Segundo, Ascol Rain Tercero, Russian Flower Cuarto, se ubica por fuera Don Cangrejo Chalequita sigue la delantera Corta distancia, Russian Flower Por fuera, viene atropellando Don Cangrejo Russian Flower al primer lugar Segunda por fuera, Don Cangrejo A pescuerzo Último metros Siga corta distancia Don Cangrejo Alcanza a ganar, Russian Flower Don Cangrejo, el tercer lugar Queda Ascol Rain El cuarto, lo define Chalequita con Raukín Sexta Vela Azul Séptimo, Steven Forré con octavo Starhany Novena, Ramblin Rose Último lugar es para Paulinho Narcisista Peluzona Soy Y el Comodoro recién va a pasar por la meta ¡Gracias! 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 Décimo, quinta carrera Primero el ocho, Russian Flower Segundo el once, Don Cangrejo Tercero el cuatro, Ascot Rain Cuarto el nueve, Chalequita Quinto el siete, Rod King Ganada por Nariz El tercero, Uncuerpo El cuarto, Uncuerpo Un cuarto el tiempo Un minuto ocho, segundos Ochenta y siete centésimas 욕ta ustedes состоит en Discovery Méu Un minuto ocho Y un minuto special Un minuto ocho,anting Tito elInstitut Un minuto ocho Un minuto ocho Un minuto ocho, Så sting De rep 1987 Prап Un minuto ocho Un minuto ocho Pfu partieron en la delantera salió con siguiente desestribado el comodoro en la delantera chalequita, segundo narcisista, tercera vela azul por los palos cuarto rowkin, quinta russian flower sexto steven for record séptimo por los palos queda asko rain, ya pasaron la curva de los 900 en la delantera chalequita a tres cuerpos aumentó ventaja segunda vela azul tercero rowkin, están en tierra derecha narcisista pasa al tercer lugar, cuarta queda vela azul quinta russian flower sexta ubicación steven for record en el séptimo por el centro don cangrejo octavo por fuera starhany, chalequita mantiene dos cuerpos ventaja sobre rowkin tercera vela azul, cuarto subida asko rain por el lado interior, quinto por fuera russian flower van a enfrentar los 200 metros finales chalequita mantiene la delantera cuatro cuerpos, segundo asko rain tercero russian flower cuarto se ubica por fuera don cangrejo chalequita sigue la delantera, corta distancia russian flower por fuera viene atropellando don cangrejo russian flower en primer lugar segunda por fuera don cangrejo a pescuerzo último metros sigue acortado distancia don cangrejo alcanza a ganar russian flower don cangrejo en tercer lugar queda asko rain el cuarto lo define chalequita con rowkin sexta vela azul, séptimo steven for record octavo starhany novena rambling rose último lugar es para paulinho narcisista